... Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición informativa en este lunes 22 de enero, en el que les destacamos sobre todo que comienzan las obras para mejorar el abastecimiento de agua en la Costa del Sol y así luchar contra la sequía. Los trabajos en la estación de bombeo de Rojas permitirán el trasvase de recursos hídricos de forma que va a beneficiar a más de 600.000 malagueños. El inicio de los trabajos revertirán en el aumento de la capacidad de interconexión entre Málaga y la Costa del Sol Occidental con el sistema Guadalhorce Limonero. Para ello se cuenta con un presupuesto de ejecución de más de un millón de euros y seis meses de plazo, lo que permitirá el mantenimiento de 12 hectómetros cúbicos para esta nueva fase de la Autovía del Agua. Con esta actuación se va a incrementar la capacidad de la estación hasta los 500 litros por segundo en las dos direcciones. Esto permitirá trasvasar recursos hídricos desde el embalse de la Concepción tanto a la capital malagueña como a la Costa del Sol y ofrecer una mayor garantía de abastecimiento a más de 600.000 malagueños. Es un bombeo que es reversible y que tiene capacidad para ello y que con Bores Romero, que se hizo ese estrangulamiento que tenía la tubería, permite una capacidad mayor. La conducción de la zona norte de San Roque estará también en primavera y por tanto en primavera y con los seis meses de esta obra ya tenemos la conexión completa. La implantación de un nuevo sistema de bombeo, cinco bombas que permitirán la transferencia de hasta 500 litros por segundo, sustituyendo las antiguas y asociadas a esas bombas se instalarán también todo el sistema de valvulería y calderería y también caudalímetro. Estas obras en la estación de Rojas incluyen la puesta en marcha de un bypass al depósito en sentido Málaga capital y la sustitución de las bombas actuales por un sistema de bombas más modernos que vendrá a aportar una mayor capacidad y optimización al abastecimiento en sentido a la Costa del Sol Occidental. Por su parte, la Edil Penélope Gómez ha vuelto a solicitar a los ciudadanos concienciación con el tema del agua. Málaga necesita que preste atención cada vez que me ducho, Málaga necesita que vigile cada vez que me lavo los dientes, Málaga necesita que ahorre de cualquier manera posible. Como digo, es tiempo de trabajar juntos. Pongo otro ejemplo, en EMASA estamos llevando a cabo un ambicioso proyecto de reducción de presión para aminorar las fugas. Estamos trabajando a toda velocidad. Esta actuación se verá complementada por otras como la modernización y ampliación de la desaladora de Marbella para lograr pasar la capacidad de tratamiento de 6 a 12 hectómetros cúbicos, la futura instalación de una desaladora portátil en esta misma infraestructura para aportar 8 hectómetros cúbicos más, así como otras desaladoras y la recuperación de la red de sondeos prevista en la estrategia Sequía Plus para mejorar la situación en la provincia de Málaga. Málaga va a reducir la presión de los grifos en toda la capital malagueña para ahorrar un 20% de agua. El Ayuntamiento extiende esta medida que ya aplicaba en Campanillas, Palmilla, Los Asperones y La Corta, además de Guadalmar, San Julián y Churriana. Lo que hará de forma gradual durante unos cuatro meses y apenas será percibida por la mayoría de usuarios. Esa bajada ya se está aplicando en algunas zonas con una minoración de caudales que llega hasta el 50%, al afectar a sectores de Campanillas, Palma Palmilla, Los Asperones, La Corta, sector macro que abarca Guadalmar, San Julián, Plaza Mayor y la zona alta de Churriana. La medida llega cuando Andalucía se prepara para afrontar un verano con restricciones de agua muy previsibles en capitales como Málaga, Sevilla y Córdoba, así como en otras grandes ciudades del litoral, ya que tendría que llover de forma intensa durante un mes seguido para evitarlo, lo que parece utópico según las previsiones. El presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, considera la situación alarmante, con una sequía de extrema gravedad, tras unos últimos meses pésimos en cuanto a las precipitaciones registradas. El consistorio de la capital malagueña ha efectuado un llamamiento a la ciudadanía para que modere el consumo y recuerda la vigencia del bando que prohíbe usar agua potable para baldeo, riego de jardines, lavado de coches fuera de establecimientos autorizados o llenado de piscinas privadas. El Ayuntamiento de Málaga tiene en marcha un plan para rebajar de forma gradual la presión del agua que se inyecta en las redes de toda la ciudad para seguir reduciendo el consumo ante la situación de excepcional sequía declarada para el sistema Guadalhorce-Limonero sin tener que llegar a aplicar restricciones. Con Málaga ha criticado que el concejal investigado por presunta violencia machista no haya dimitido aún en el Ayuntamiento malagueño. Consideran que los representantes públicos deben ser ejemplares y que al más mínimo indicio de un caso de violencia machista el responsable público debe de presentar su dimisión. ...no solo no haya comparecido para dar explicaciones sino que no lo haya apartado de sus responsabilidades públicas. Por parte de este grupo municipal consideramos que los responsables, que los y las representantes públicas debemos de ser ejemplares y que al más mínimo indicio de un caso de violencia machista el responsable público debe de presentar su dimisión y en caso de no hacerlo el alcalde de la ciudad debe de retirarlo de sus funciones. Pues hoy se ha referido por primera vez el alcalde de Málaga a este asunto judicial. Francisco de la Torre ha señalado, decimos lunes, que no ve motivo para que el concejal de turismo, Jacobo Florido, tenga que dimitir después de que un juzgado investiga denuncias de malos tratos entre el edil y sus mujeres y ha pedido dejar trabajar a la justicia. De la Torre en declaraciones en Ser Málaga insiste en respetar el trabajo de los jueces y no sustituir precisamente su labor. Esta semana comienza Fitur y Málaga estará presente con una delegación que encabeza el propio alcalde junto con el concejal delegado de turismo, Jacobo Florido. Al respecto ha señalado que el concejal, como es natural, tiene su agenda de trabajo y es su obligación, no la de dimitir, que no es obligación suya cuando no hay materia para hacerlo. Palabras textuales de Francisco de la Torre. El PSOE denuncia el fraccionamiento de contratos menores sin justificar precios inflados e irregularidades en el holding municipal. Los socialistas piden al alcalde que explique esos incumplimientos reiterados advertidos por el informe del interventor municipal con prácticas ilegales, según dice el propio informe, que el PSOE califica como propias de chiringuitos. El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno explicaciones detalladas por el fraccionamiento de contratos en varias empresas municipales, la cesión ilegal de trabajadores entre áreas y flagrantes incumplimientos de la ley de contratación del sector público y de la ley de transparencia por contrataciones a dedo, precios inflados e incumplimiento del estatuto de los trabajadores. Lo afirma así la viceportavoz socialista, Begoña Medina, tras analizar este grupo el informe del interventor municipal con auditorías externas que han llegado del año 2022. Vemos también cómo hay falta de transparencia con respecto a la gestión de algunas de las empresas y organismos municipales. También estamos viendo en el informe de la intervención cómo se llevan a cabo el abuso de los contratos menores que incumple también, como digo, la ley de contrato del sector público. Y por supuesto también estamos detectando en ese informe cómo estamos pagando contratos por encima de los precios del mercado. El PSOE destaca que el interventor municipal ve que no se justifica el abuso de contratación menor, el fraccionamiento de contratos para que no tengan que pasar por concurso público y poder adjudicarlos a dedo, lo que supone también un incumplimiento de la ley de transparencia. Las obras de rehabilitación y reforma del edificio que albergará las nuevas instalaciones de la Junta y Distrito de Teatinos ya han comenzado. El proyecto, cuya inversión asciende a 1.166.000 euros, ha sido redactado por el estudio de arquitectura HCP Arquitectos Urbanistas y prevé un conjunto edificatorio formado por un solo edificio exento con forma aproximadamente rectangular de uso característico, sobre todo administrativo, también para los vecinos. El nuevo equipamiento dispondrá de tres plantas, sobre rasante, planta baja, además de una planta cubierta, más una zona exterior en la planta baja para aparcamientos. Por su parte, la empresa encargada de esta ejecución de la obra de rehabilitación que tiene un plazo de 14 meses es ERISAN 2007 Sociedad Limitada. Por último, la construcción de este equipamiento para el distrito supone también la creación de una nueva biblioteca municipal en las instalaciones que hasta ahora ocupa la Junta de Distrito de Teatinos. Con espacios para movimiento vecinal, yo saludo a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias por venir, queridos amigos, por la demostración de vuestro interés en este proyecto, en este edificio, y también las instalaciones del distrito. Se libera lo que tiene ahora el distrito, que será dedicado, tenemos que poner en marcha el proyecto, a biblioteca para poder sustituir la pequeña biblioteca que tenemos en la zona de la colonia. Se trata un poco de ampliar también, con lo cual el distrito gana dos proyectos o dos cosas, dos objetivos con el movimiento único que se hace. SACCE critica que el SAS vuelve a poner en vilo la renovación de más de 7.000 eventuales y convoca protestas para mañana, día 23. El sindicato asegura que la Junta ha paralizado la orden para renovar por 11 meses más a este personal sanitario. El sindicato de enfermería SACCE ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud vuelve a poner en vilo a los más de 7.000 profesionales que finalizarán su contrato a 31 de enero de 2024 y a los que se iban a ofertar contratos de 11 meses. SACCE asegura que la semana pasada se ha dado la orden de parar las renovaciones, cuyo llamamiento debía iniciarse el 15 de enero, en espera de una reunión que a día de hoy aún no se ha convocado. Por este motivo, el sindicato de enfermería ha remitido un escrito a la Dirección General del Personal del SAS para trasladarle la enorme preocupación por la problemática que se ha ocasionado con los contratos de 11 meses y reclamar la convocatoria inmediata de una reunión de la Comisión Central de Bolsa Única de Empleo para dar respuesta a todos los profesionales afectados que están a la espera de firmar estos contratos. El sindicato solicita saber el número de contratos por categoría centro y provincia y que se fije un calendario de oferta de renovación de estos contratos sin los que sería posible garantizar el funcionamiento en los centros sanitarios de toda Andalucía. SACCE subraya que este personal que se viene renovando desde la COVID está permitiendo a los centros sanitarios públicos funcionar con cierta normalidad, a pesar de que aún sigue faltando personal, por lo que sería catastrófico a su juicio prescindir de ellos en este momento, en especial con la actual incidencia de las patologías respiratorias. La convocatoria de protesta se llevará a cabo el día 23 a las 11 de la mañana en los principales centros hospitalarios de Andalucía. Este año la gripe está causando el triple de hospitalizaciones que el coronavirus. Así se desprende de los últimos datos de la Consejería de Salud correspondientes a la primera semana de enero. La tasa estimada de hospitalización por gripe en Andalucía estaba entonces en 11,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la del COVID se sitúa en el 4%. Por su parte, la del virus respiratorio sincitial, causante de la mayoría de casos de bronquiolitis, era de 6,7. En resumen, más pacientes acabaron ingresados en la primera semana del año en hospitales de la comunidad autónoma por virus que llevan décadas contagiando a la población que por la infección pandémica que estalló en 2020. Desde Sanidad se sigue recomendando que los grupos de riesgo deben vacunarse siempre contra la gripe. Por su parte, los pediatras aconsejan la vacunación de los niños contra el VRS que por primera vez ha autorizado el SAS para menores de seis meses, aunque estén sanos. Miguel López Ramiro es el nuevo director artístico del Museo Picasso de Málaga. El nuevo directivo quiere que el museo trabaje para ser un espacio diverso, transversal y sostenible. En su discurso, en el que ha dicho que ha hecho sentirse emocionado por esta responsabilidad, ha señalado que los museos definen sus misiones en diversos elementos y ha indicado que, en su opinión, la clave de este radica en ese espacio diferencial que hunde sus raíces curatoriales, educativas y de traslación a la sociedad en ese impulso familiar que le ha proporcionado un carisma museístico muy peculiar. Creo que la ciudad de Málaga, con los vestigios culturales, con el propio campus, me refería a campus museístico por lo que nos rodea, la arquitectura contemporánea, las ruinas fenicias, el Alcazaba, el teatro romano, visto desde aquí, saliendo a pocos metros. Creo que es una ciudad incomparable. Creo que la oportunidad que tiene esta ciudad junto a otros centros de arte, el CAC de Málaga, el Museo Thyssen, Pompidou, el futuro Caixa Forum, son espacios en los que el Museo de Málaga, por supuesto, delante de nosotros, es una ciudad que creo que es incomparable. Y lo digo con toda la sinceridad, porque nació Picasso aquí. El nuevo director artístico ha recordado a Cristín Ruiz Picasso y su compromiso de querer hacer cumplir el sueño de Picasso de tener un espacio en su ciudad. Y ha abogado por un museo que, desde una conciencia discursiva curatorial, conduzca su programación a una experiencia colectiva que atienda a un público amplio y diverso, y consolida el museo como un lugar de aprendizaje constante, sostenible y en constante transformación. También ha defendido un museo concebido como plaza pública, desde el que ofrecer a sus visitantes un lugar de futuro, donde a través del arte poder enraizar y crecer. Con una destacada carrera en el ámbito artístico, cultural y educativo, Miguel López Ramiro, nacido en Pamplona en 1977, es licenciado en Economía y Doctor en Filosofía y Letras, Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Navarra. Es también Executive MBA por el IES y graduado por la Universidad de Claremont en Los Ángeles. El Ayuntamiento lanza expectativas, una iniciativa sobre educación sexual y el acceso a la pornografía entre los menores. La campaña incluye una guía didáctica, charlas a centros docentes, consejos y también un juego interactivo. A través de esta iniciativa se pretende facilitar al profesorado, alumnado, padres y madres, el abordaje de la educación sexual, tanto dentro de las aulas como en los hogares, para que los jóvenes tengan una visión más realista y saludable de la sexualidad. El proyecto persigue fomentar una mayor educación sexual en los menores, así como formar a los padres y madres para prevenir y establecer límites en la utilización de los dispositivos móviles, para controlar el acceso a la pornografía por parte de sus hijos, así como establecer una comunicación abierta en casa sobre temas relacionados con la sexualidad. En este contexto se advierte sobre las consecuencias que puede generar el consumo habitual de pornografía a edad temprana, como la incitación y normalización de comportamientos violentos o de prácticas sexuales de riesgo, el fomento de los estereotipos de género y patrones de desigualdad entre chicos y chicas, e incluso la adicción a este tipo de contenidos. Para lograr este objetivo se ha establecido como principal ruta de acción la creación de una herramienta interactiva que permita de forma lúdica crear conciencia en los jóvenes sobre sus propias creencias y demostrarles que el sexo real no es como lo cuentan en el porno. Y una herramienta que nos parece también especialmente interesante que traemos a la presentación de esta mañana, que es un juego multiractivo en la línea de empatizar con los sistemas digitales que los chicos y las chicas utilizan ahora con normalidad. Este juego interactivo, a través de la formulación de unas preguntas, de unos grupos de preguntas, nos van a dar un resultado al final de nuestra conciencia en cuanto al uso o al mal uso que se puede hacer de la pornografía y se hace de la pornografía para disvirtuar la realidad. Un informe publicado por Safe the Children revela que el 54% de los menores reconoce haber accedido a contenidos pornográficos antes de los 13 años y que el 90% consume porno en la intimidad. Lo dejamos ahora con otras noticias también destacadas de este 22 de enero, pero en formato breve. La inspiración, el tiempo, lo mágico y lo fugaz son las cuatro temáticas propuestas desde el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga para la decimoquinta edición de la Noche en Blanco 2024, las cuales se podrán elegir desde las 8 horas del 22 de enero hasta las 3 de la tarde del 31 de enero. La ciudadanía será la encargada de elegir el tema. Las votaciones pueden realizarse de dos formas, a través de redes sociales o de forma presencial. Las redes elegidas para la votación son Facebook e Instagram. El Museo Carmentis en Málaga ha elaborado un año más con los distintos distritos de la ciudad más de medio centenar de visitas guiadas gratuitas en una iniciativa que trata de acercar el museo a la ciudadanía y ofrecer sinergias con colectivos, asociaciones, peñas y agrupaciones vecinales que dinamizan la cultura de los barrios. Este año se centrará en la exposición Fieramente Humanos, retratos de santidad barroca. Las visitas se llevan a cabo dos veces al día, de martes a viernes a las 5 de la tarde y a las 6 y media, y los sábados a las 10 y media y a las 12 del mediodía. El Teatro Cervantes convoca audiciones para completar el elenco de Manon Lescaut, la ópera de Giacomo Puccini que cierra en mayo la 35 temporada lírica. En concreto se busca un bajo barítono que encarnará al comandante de Marina, el tenor que se convertirá en el maestro de baile, y la mezzo-soprano que dará vida al músico. Los interesados pueden enviar sus solicitudes hasta el próximo 1 de febrero. El Ayuntamiento de Málaga y sus entes dependientes tienen previsto impulsar este año unos 864 contratos mayores con un volumen económico que supera los 456 millones de euros. En 2023 se ha incrementado el nivel de tramitación de contratos respecto al año anterior en un 19%, alcanzando un grado de ejecución del 79% de contratos tramitados. Jarros de agua fría para un Málaga que cayó en casa por la mínima contra el Castellón. Los casi 23.000 espectadores en la Rosaleda presenciaron una nueva derrota liguera que pone muy cuesta arriba el ascenso directo. Duro golpe de realidad para el Málaga. El equipo de Sergio Pellicer cayó derrotado en una Rosaleda impresionante vestida de gala con casi 23.000 aficionados. La victoria era casi obligada después de la derrota ante el Ceuta, pero los tres puntos fueron para el líder. Ambos conjuntos entraron enchufados al encuentro y pronto se sucedieron las ocasiones. La primera fue para el conjunto visitante, que perforó la meta de Alfonso Herrero, pero la posición antirreglamentaria del atacante hizo que el tanto no subiera al marcador. El conjunto blanqueazul respondió con diversas internadas por bandas que terminaron con centros que Roberto consiguió conectar, pero sin encontrar puertas. El equipo mantuvo su línea adelantada y los locales forzaron una pérdida que dio lugar a un remate raso que el portero logró desviar a córner para mantener el 0-0. En la segunda mitad, el equipo comenzó muy intenso y la primera ocasión no se hizo esperar. En el minuto 50, Einar la tuvo con un centro desde el córner que el defensor remató de cabeza. El gol de los visitantes llegó en el minuto 54. El castellón botó un córner que rechazó a Alfonso. El balón se desplazó hasta la banda contraria para que, tras un centro, Manu Sánchez pusiera el 0-1 en el marcador. La reacción del Málaga llegó en forma de ocasiones desde los laterales. El equipo se hizo con la posesión del balón y lo intentó por los costados y por el interior sin conseguir batir al portero rival. A pesar de que el equipo mantuvo el ímpetu y se acercaba a la portería rival, el partido concluyó con el 0-1 en el marcador. De esta forma, los blanqueazueles quedaron como cuartos clasificados con 36 puntos. A 13 ya del primer puesto queda el ascenso directo. La próxima prueba liguera en los Carmen ante el Recreativo Granada. No podemos mirar más arriba. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a partir de ahí sabemos que tenemos que mejorar. Pero yo creo que contra un equipo que la diferencia de puntos llevábamos las mismas derrotas y esa diferencia de ellos es con victorias. Y a partir de esos dos partidos con ellos, que son partidos de playoff, los dos partidos que hemos competido contra ellos, pues ellos han sido mejores por pequeños detalles. Y eso es lo que tendremos que nosotros trabajar. Pues al finalizar este encuentro, el portero Alfonso Herrero se lamentaba de la ocasión perdida de recortar puntos. Por su parte, Dani Sánchez se mostraba también confiado de cara al final de temporada. Ellos se han encontrado con un gol en la segunda parte, que yo creo que ha sido un mazazo importante para el equipo. Pero bueno, el equipo lo ha intentado hasta el final. Es un día jodido porque nosotros teníamos mucha esperanza en ganar este partido y poder acercarnos más a los puestos de arriba y sobre todo al Castellón. Pero bueno, quedan muchos partidos. El equipo está fastidiado, la verdad. Pero bueno, a reponernos. Esto es muy largo. Y a seguir, ¿no? Porque han 18 finales. El equipo está súper confiado de que el equipo va a tirar para adelante, que quedan muchísimos puntos. Y vamos partido a partido, ¿no? Pero ya te digo, lo de hoy ha sido un poco... Estamos tristes, ¿no? Porque creo que hemos hecho muy buena primera parte. Creo que para mí ha sido... Solo ha existido un equipo en la primera parte, que ha sido el Málaga para mí. Y sí que es verdad que a lo mejor después del gol hemos ido un poco alocado, ¿no? Un poco con el alma y ahí se nos ha ido un poco el partido, ¿no? Pero ya te digo, súper orgulloso de mi equipo que al final se han dejado la vida. Pues al final no pudo ser una más. Badalona acaba con la racha de victoria del Unicaja gracias a un buen Juventud que ganó por 85 a 81. Las pérdidas fueron determinantes en un partido que se decidió en los últimos segundos. El Unicaja vio cómo se acababa su racha de victorias consecutivas en la Liga Andesa ante el Juventud de Badalona. Los divos navarros regresaron un año después a un lugar donde salieron campeones de la Copa del Rey, pero esta vez el final fue bien distinto. Comenzaba entonado en los primeros ataques el Unicaja, pero un parcial de 10 a 0 le dio el liderato pronto al Juventud. La entrada de Cameron Taylor reactivó a los malagueños, que consiguieron darle la vuelta al resultado. El cambio de dinámica era una realidad, ampliando las diferencias a los malagueños gracias a un juego vertiginoso con la aportación de Carter y Kravitz para poner el 17 a 28. Andrés Feliz comandaba una reacción del conjunto local en el segundo acto que reducía las diferencias ante un Unicaja más atorado en ataque para poner el 27 a 32. No se descomponían los malagueños, que volvían a imprimir velocidad al juego, con el liderazgo de Jedovic. Un intercambio de canastas entre Perry y el pivo croata llevaba el tanteo al descanso con ventaja malagueña 46 a 50. A la reanudación no le tembló el pulso al equipo, pese a colocarse el Juventud a tan solo un punto con 51-52, encadenando dos triples consecutivos a los malagueños, que devolvían la calma. La aparición de Evans, que aprovechaba las pérdidas visitantes, volvió a colocar al Juventud a tan solo un punto. Dos tiros libres de Will Thomas volvían a dar ventaja a final de un cuarto. Los puntos de Cook impulsaba a la peña, que retomaba el liderato encontrándose de nuevo con Will Thomas para iniciar una dinámica en la que ambos conjuntos intercambiaban golpes. Esto sería una constante. A falta de un minuto, una asistencia de Tomic a Bronzianski volvía a darle ventaja a los locales. En un final de locura, dos tiros libres de Osekovski devolvían la ventaja malagueña, que volvía a ser del Juventud tras canasta de Feliz. En el penúltimo ataque, una pérdida de Perry motivada por Evans motivó que posteriormente Andrew sentenciara el choque desde la personal. De este modo, el Unicaja volvió a cosechar una derrota en Liga Endesa más de tres meses después, poniéndose fin a la racha histórica de victoria del equipo en la competición, que queda establecida en 14. David Cravis, el mejor del Unicaja, con 16.3 rebotes y 18 de valoración. Tras caer derrotado, Ivo Navarro reconoció a los fallos del equipo en la parte final del encuentro e hizo autocrítica. Creo que en la segunda parte ellos han estado más duros, han jugado más físico que nosotros. Y bueno, creo que con 17 pérdidas, muchas de ellas estrellándonos contra su defensa y con los porcentajes de triples que hemos tenido, pues ya me parece difícil que podríamos competir. Pero bueno, creo que nos ha faltado un poquito de chispa y creo que yo tampoco he estado muy bien en los últimos minutos con algunas decisiones, así que a aprender y a recuperarnos para lo que viene esta semana. Yo creo que el grupo ha sido como un oleaje y parece que el agua se está calmando, pero necesitamos más. Necesitamos que vuelva Guillem, necesitamos entrenar todos juntos y necesitamos que Shannon siga mejorando dentro del grupo. Por ejemplo, su primera rotación, pues yo creo que le ha venido como de sorpresa el partido. Luego creo que su segunda rotación ha sido ya muy buena, ¿no? Pero creo que todavía quiero pensar que podemos crecer mucho más y que necesitamos más tiempo. No sé si lo tenemos, pero el partido nos ayuda también a mejorar. Pues aquí tienen la previsión metrológica para mañana. Como ven, completamente despejado, con ausencia de lluvias y temperaturas que suben ligeramente, 23 grados, la máxima, 6 la mínima. Nos vamos, pero antes repasamos la obra de Ángel y Rígoras que plasma la historia de Málaga a través de medio centenar de personajes ilustres. El humorista gráfico ha realizado un mural de 21 metros de largo y 4 de alto en Teatinos que resume más de 200.000 años de vida en nuestra tierra. Con él les dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!